Este ciclo que en realidad es el segundo año que lo estamos haciendo tiene que ver con una consecución de jueves en los que se plantean distintas actividades artísticas con artistas de la ciudad de Río Cuarto, con artistas que desarrollan actividades en la universidad, con integrantes de los talleres que dependen del Departamento de Arte. Hoy estamos teniendo la posibilidad de tener el Punto Julián a través de ensambles, vocales, ensambles de percusión, ensambles de flauta, conformados por estudiantes y por docentes del Conservatorio Superior de Música Julián Aguirre y además también en la biblioteca se inaugura la muestra del taller de mosaico que hace una propuesta muy interesante porque parte de imágenes desarrolladas en una determinada técnica y hace la transposición a la técnica del mosaico con una variedad y con una heterogeneidad de propuestas realmente muy interesantes, por eso es que invitamos a la comunidad universitaria y a la comunidad de Río Cuarto a acercarse a la biblioteca, además de estudiar y de retirar un libro, a acercarse a ver estas propuestas artísticas que estamos teniendo y que se van renovando cada 15 días. En este momento, además de la muestra que se inaugura hoy, también tenemos la muestra de los talleres de fotografía dentro de adentro que hace justamente un resumen, una mirada muy particular de la biblioteca desde ángulos absolutamente subjetivos y propios. Y un poco esa es la idea, de compartir, de desarrollar estas actividades que se vienen sosteniendo desde principios de año y que en estos días tenemos la posibilidad de verlas en acción. Y todos los jueves vamos a ir teniendo una posibilidad de visualizar, de compartir algunas de estas manifestaciones. ¡Gracias!